Past Simple A mí me enseñaron así Estructura del Past Simple Sujeto Más verbo con ED O la segunda columna Obviamente os tenéis que estudiar la lista de verbos Más todos los complementos que quieras En afirmativa Por ejemplo I walked Yo anduve O She ran Ella corrió Esta es, este verbo es regular Y por eso se pone ED al final Run, que es irregular Correr, se pone la segunda columna En negativa Sujeto Más Diden Ahí Hello How are you? Hola ¿Qué pasa? Hola ¿Qué pasa? Gracias Pero un gran hambre Lo era Ya está No he descansado No he descansado La verdad es que La vida es que hay que usar Bueno, me voy Venga Gracias Gracias ¿Qué? ¿Qué? ¿Te puedo ir ya? Sí ¿Cómo sería? I didn't walk El verbo se queda igual ¿Vale? Sí o no Y la marca de pasado es el DID She didn't run El verbo se pone en infinitivo sin tú ¿Os han dicho alguna vez lo de infinitivo sin tú? Los verbos en inglés son así To run Esto es el infinitivo To walk Y el infinitivo sin tú es esto o esto Entonces se pone I didn't walk Infinitivo sin tú She didn't run Infinitivo sin tú Y el interrogativo sería DID Más sujeto Más verbo ¿Vale? Did I walk Anduve yo Did she run Anduviste Digo, anduvo ella Oh, cuidado Partículas interrogativas ¿Cuáles son? Por ejemplo Where Where significa dónde ¿Qué significaría Where did you go? Where did you go? ¿Dónde fuiste? When did you call? Cuando llamaste How did you win? ¿Cómo ganaste? Why Ya, para liarla Te pueden poner La negativa En interrogativa ¿Qué significaría Why didn't you call? ¿Por qué no llamaste? ¿Por qué no llamaste? ¿Por qué no llamaste? Because my mobile Was broken Por ejemplo ¿Qué más? ¿Qué más? Habéis dado Esto es el pasado ¿Vale? Habéis dado también El presente simple Y continuo Vamos Hola Presente simple Y continuo Uy Presente simple Sujeto Más verbo Más todos los complementos Que quieras Lo único que cambia Es cuando es la tercera persona Del singular Se le pone S y S ¿Vale? You run She runs She does Cuando termina en vocal Se le pone S ¿Vale? En negativa Sujeto Más Don't O doesn't Si es tercera persona Del singular Más el verbo You don't Run She doesn't Run Y la interrogativa es Do o das Más el sujeto Más el verbo Do you run Pong Does She run Otra Presente continuo ¿Cómo es el presente continuo? Por ejemplo Sujeto Más el verbo Do is And Is Are Más el verbo Más el verbo Más ING I am Running She is Running Negativa Sujeto Más I am not Se puede poner Apóstrofe M She is Are Más el verbo Más ING I am not running Yo no estoy corriendo She is not running Ella no está corriendo Y la interrogativa es El verbo To be And Is Or Más el sujeto Más el verbo Am I running Estoy yo corriendo Is she running Está ella corriendo ¿Cuándo se usa uno Y cuándo se usa el otro? I go To the gym Es algo habitual Every day Every day Significa que lo haces Todos los días Entonces hay que poner presente Es simple Es algo habitual Sin embargo Si yo digo I am going to the gym Eso quiere decir Que estoy por ejemplo En el coche Yendo al gimnasio En ese momento Y hay expresiones de tiempo Que indican Que se está haciendo At the moment Por ejemplo En este momento Estoy yendo al gimnasio Hay verbos Que no se pueden poner En presente continuo ¿Vale? Por ejemplo I like I like Sausages Me gustan las salchichas No se puede poner I liking Eso Muy mal Sin embargo Si veis la publicidad De McDonald's ¿Qué dicen Al final De la cancioncita? Ta 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 I'm loving it Mal Muy mal Muy mal Muy mal Eso no se puede decir ¿Y por qué lo dicen? Para llamar la atención ¿Vale?